Muy buenos días, Giovanna Manuel. Efectivamente, con nosotros continuamos en la cuadra 3 del Gilón Pancho Fierro, donde continúa el velorio del cuerpo del futbolista Juan Pablo Vergara, que falleció el lunes tras un accidente automovilístico. A días nada más de disputar un título de la final de la Liga 1. Bueno, tras dos días de velorio, le comentamos que el cuerpo del deportista será enterrado hoy a las 4 de la tarde en el cementerio de Campo Fé, en Puente Piedra. En estos momentos solo se encuentran algunos familiares que nos han pedido no acercarnos a la vivienda en respeto a su dolor. Es importante también resaltar que el día de ayer trascendió que los deportistas del Club Deportivo Binacional llegarían el día de mañana, harían una misa en honor de Juan Pablo Vergara y concentrarían para jugar el partido de ida a la final de la Liga 1, la cual se llevará a cabo el domingo en el Estadio Alejandro Villanueva en el Matute. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada con los familiares, quienes solamente esperan que justamente los allegados, las personas más cercanas, se encuentren en este entierro que se va a dar el día de hoy a las 4 de la tarde. Bien, muchísimas gracias, Kari, por esta información. Vamos a estar atentos, obviamente, a este evento que se va a producir el día de hoy.